Las Pussy Riot llevan a Estados Unidos su lucha contra el presidente ruso Vladimir Putin, convertidas en todo un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Rusia. El dúo pidió en rueda de prensa en Nueva York más presión internacional para poner fin a la represión de las libertades que vive el país. Lo que nos ocurrió a nosotras se debe a que Rusia no respeta las libertades tal y como sigue ocurriendo ahora. En mayo de 2012 la policía atacó a la gente y los civiles levantaron las manos para defenderse. Esta gente aún está esperando por esos cinco o seis años de prisión, solo por intentar cubrirse de la policía. A solo unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, las Pussy Riot hicieron esta petición a los estadounidenses. Nos gustaría que los ciudadanos norteamericanos vean más allá de las imágenes olímpicas y sus edificios. A Obama le pediría que no se asustase públicamente y dijera qué le parece lo que ve allí cuando haga su próxima visita. Las Pussy Riot fueron condenadas a dos años de cárcel tras escenificar una plegaria punk en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú al grito de Madre de Dios hecha a Putin. Mañana participarán en un gran concierto organizado por Amnistía Internacional junto a otros artistas internacionales.